La reciente resolución 2719 del Consejo del Poder Judicial que prohíbe a los jueces reunirse en sus oficinas con abogados, fiscales, defensores públicos, notarios u otros actores de un proceso judicial ha generado posiciones diversas en el sector justicia. Este jueves cuestionamos al juez presidente de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Duarte en torno a lo que establece dicha resolución. Asegura que ésta viene a delimitar el rol de cada actuante en el proceso. En realidad no se trata de algo nuevo, es algo que siempre ha existido y que allí donde no esté normado se entiende de lo que resulta razonablemente del posicionamiento del juez respecto de cada una de las partes de un proceso. No se trata de que los jueces no puedan hablar con abogados y con fiscales en términos de las relaciones interpersonales, de que no podamos en cierto modo socializar en algún escenario, en academia, en cualquier encuentro, sino de que a propósito de los procesos que se ventilan en los tribunales, los jueces no deben tratar nada relacionado con estos asuntos, con ninguna de las partes. Y resulta que los fiscales son también parte del proceso. Entender el papel, el rol, el posicionamiento de un fiscal de una parte en un proceso judicial es una de las cosas quizás menos comprendidas. E incluso a menudo se le reclama a jueces cosas que le corresponden a los fiscales. Entre los principios que norman el proceso penal, por ejemplo, está el hecho de la separación de funciones. Y a eso alude también la resolución del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial en este caso. Dicha resolución establece que queda prohibido sin distinción de persona el acceso a las instalaciones no públicas que alojan las oficinas de los tribunales de las partes implicadas en un proceso judicial. Asimismo, las partes envueltas en un proceso judicial tienen acceso a las salas de audiencia solo a través de las puertas públicas del tribunal, nunca a través de las puertas que conducen al despacho de los magistrados, refiere la disposición del Consejo. A lo que se está refiriendo esta comunicación es a lo que tiene que ver con el comportamiento de los jueces como tercero entre partes respecto de los asuntos que se están ventilando en los tribunales de justicia. Es a propósito de ese asunto que su relación con el Ministerio Público debe estar bien deslindada y no solo con el Ministerio Público sino también con los abogados. Pero la cortesía interinstitucional, el buen trato entre fiscales y jueces, no solo permanecerá, sino que es deseable que permanezca. ¿Verdad? Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.